Y yo les voy a pedir, por favor, que nos pongamos bastante serios, por una cosa, porque la muerte que es tan cotidiana siempre nos coge de sorpresa y cuando hay una persona famosa, cuando hay una persona ilustre, cuando hay una persona que se ha destacado por su labor social y por mantener su imagen al servicio de los demás, pues duele mucho. Y esta vez vamos a despedir al señor Carlos Pinzón, que falleció esta semana y que definitivamente a muchas generaciones de Colombia nos marcó con la solidaridad. Nos marcó cuando, no solo con las causas sociales de las olas verdes, sino con la Teletón, con el esfuerzo porque ayudáramos a los más necesitados y él fue la cara visible de toda esa solidaridad. Maestro, gracias, gracias, gracias. Miren esto. El 24 de octubre de 1927 en Chuachí, Cundinamarca, nació uno de los gestores de la televisión y la radio en Colombia, Carlos Pinzón, hijo de Julio Pinzón y Ana María Moncaliano. Un hombre que tuvo innumerables sueños y que con el pasar de los años se fueron haciendo realidad. En su juventud y gracias a su hermano mayor, Julio Eduardo, quien ya era locutor, comenzó en el mundo de la radio. Su primer trabajo fue en la emisora Nuevo Mundo, luego estuvo en Radio Girardot, ecos de Conveima y transmisora Caldas de Manizales. Carlos desde ese momento supo que su vida siempre estaría ligada a los medios de comunicación. Inició una carrera brillante para este cundinamarqués, pues no solo fue el encargado de narrar la llegada del hombre a la luna en 1969, sino que se dio el lujo de entrevistar al líder comunista Mao Zedong. Y por varios años, uno de los presentadores oficiales del reinado nacional de belleza. Un hombre versátil, inteligente, pero sobre todo con la visión de que a través de su voz y su imagen se podía ayudar a los demás. Por eso creó el programa El Club de la Televisión, un espacio que se convirtió en ícono de la pantalla chica y que siempre buscó ayudar a los desprotegidos, sin dejar de lado el entretenimiento, pues cantantes y actores siempre estaban allí presentes. Teníamos la tradición desde hace siete años de cortar el ponqué de cada nuevo cumpleaños de Billy Pontón. ¿Y qué pasó este año? No, pues que ya tenía ganas de que no se diera cuenta que ya estoy viejito. Este programa que cuando se inició no tenía muchas pretensiones y que también promocionaba el deporte en personas discapacitadas, hizo que Carlos viajara a Chile, país pionero en hacer la Teletón. Fue en ese momento que Pinzón pensó en hacerla en Colombia. Regresó de este viaje para organizar un evento que recogiera dinero durante 27 horas seguidas de transmisión. Y así se hizo. El 5 y 6 de diciembre de 1980, los tres canales que existían en el momento sintonizaron la primera Teletón, la cual recogió 90 millones de pesos de la época, sobrepasando la meta de 50 millones de pesos. Carlos duró 15 años haciendo esta campaña televisiva, en donde presentaba, hacía libretos y conseguía a los artistas, un esfuerzo que fue valorado por los colombianos durante todo este tiempo. Vamos a ayudar a la campaña de la Fundación Pro Rehabilitación del Minus Válido y vamos a completar los 102 millones de pesos que nos están pidiendo. La Teletón en cabeza de Pinzón se dejó de hacer. Y partimos de 50 pesos con la meta de 50 millones de pesos. Estoy seguro que los colombianos habrán logrado esta contribución para el centro de rehabilitación cuando dentro de 27 horas estaremos cerrando con todo éxito esta primera Teletón. Padre de tres hijos, casado en dos ocasiones, admirador de Beethoven, siempre vestido de punta en blanco, compartió sus últimos días al lado de su esposa Elena, una mujer que lo acompañó por más de 40 años. Se fue de este mundo tranquilo y satisfecho por el deber cumplido, haber ayudado a miles de colombianos que necesitaban de un granito de arena para salir adelante. Carlos Pinzón, un hombre que hizo historia en Colombia y que solo pidió que lo recordaran con cariño. Un aplauso, un aplauso para una vida. Gracias. ¡Gracias!